Pa, 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 pa Dime lo que quieres Yo te lo concedo Piensa en lo que sientes Y ese es tu deseo Yo me desespero si no siento nada Son mis sentimientos Los que guardan una caja Ábreme tu alma, canta niña linda Da sentido a esas notas Que quieren ser escritas Dime lo que quieres Yo te lo concedo Piensa en lo que sientes Y ese es tu deseo Yo me desespero si no siento nada Son mis sentimientos Los que guardan una caja Ábreme tu alma, canta niña linda Da sentido a esas notas Que quieren ser escritas Quiero hacer canciones Explicar mi vida Versos que no paran De buscar de amor Le 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 le. Le, 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 le Yo me desespero si no siento nada Son mis sentimientos Los que guardo en una casa Ábreme tu alma, canta niña linda Da sentido a esas notas Que quieren ser escritas Quiero hacer canciones, explicar mi vida Versos que no paran De buscar de amor Quiero hacer canciones, explicar mi vida Versos que no paran De buscar de amor 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 Amor